Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. Estamos muy cerca del nacimiento de Jesús, que nuestro corazón exprese con su humildad, su sencillez, su necesidad de Dios, que queremos que nuestra vida cambie y la vida de los otros cambie. Pero las cosas cambian si pones de tu parte un poquito, si cambias tu personalidad, tu soberbia, tu orgullo y empiezas a abrir tu corazón a aceptar a los demás. Vamos a orar por eso. Dios Todopoderoso, bendice a todos los que participan en esta oración diaria. Permítenos que nuestro corazón humilde, sencillo, nos llene de misericordia y bondad. Amo.